En este canal han visto unboxings épicos, inimaginables y que el mundo todavía... No, no, todavía no. En este canal han visto unboxings épicos e inimaginables, pero nunca algo como esto. Un masajeador de cuellos... Wings? Bueno, garantía de un año. La historia es curiosa, un contacto lo compró y me dijo si no lo quería unboxear, porque así se dice. Bueno, como estamos en época de escasez hasta que llegue el álbum del Mundial y el álbum de Buzz Lightyear no voy a comprarlo. Dije, bueno, así que me gustaría darle una vuelta a la caja, pero del otro lado están todos sus datos y no queremos doxearlo aún. Así que vamos a abrirlo. Tomamos el cuchillo más pequeño que tenga, así lo abrimos. Ahí está. Ah, es más pesado lo que piense. Ok, vamos a sacarlo. Ok, enchufé... Dejemos esto a un lado. Enchufé este aparato. Pensé que era con batería, pero no tiene que estar enchufado una larga. Bueno, a la toma de corriente, pero no tengo una muy cerca. Así que vamos a prenderlo, a ver cómo hace o qué hace. ¡Ah, se puso rojo! Yo no confiaría en esta cosa. Miren. Me siente raro. Y le podés dar más velocidad. Bueno, supuestamente, ¿no? Ah, estúpido botón de velocidad. Y eso no es más, eso es menos. Ah, creo que la mayor velocidad era la que ya estaba. Ay, ay. Bueno. ¿Largas horas de estar echado como un lechón en el sillón jugando videojuegos le produce dolores increíbles de columna? Pues no sufra más. Con un nuevo turbo masajeador 743 de Praket, puede seguir despreciando su vida. Ahora no va a tener ningún motivo para levantarse.